El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El marketing político entra en pleno vigor cuando se aproxima un apasionante debate electoral en el país. Dos jornadas electorales que deberán renovar el Congreso y elegir presidente de la República. Hoy estamos con uno de los más prestigiosos expertos en el tema. De Ángel Becasino hablan sus libros, consultados en muchas universidades del mundo. Su fotografía, sus performances, su poesía de la que está impregnada toda su obra. En fin, su inagotable creatividad que está unida a la historia de la publicidad en América Latina de los últimos 40 años. El casino es un artista de la palabra, de la imagen, de la estética, del arte en las más variadas manifestaciones. Un experto en la comunicación estratégica y persuasiva. Ha sido asesor de varios gobiernos, de organizaciones políticas, de candidatos presidenciales. Además, un escritor reflexivo y un investigador riguroso sobre temas de periodismo, fotografía y urbanismo. Como publicista, su mayor mérito, a mi modo de ver, es un argentino que nos ha enseñado con sus campañas a querer a Colombia. El casino es sinónimo de imagen, de marketing y uno de los expertos más reconocidos en comunicación política en el continente. Presentado ya el colega y el amigo, el estratega de la imagen, le damos la bienvenida a Congreso y Sociedad. Bueno, Néstor, es un placer estar acá con vos y con ustedes, ¿no? Gracias, Ángel. Para nosotros también lo es. Vamos inicialmente de lo general a lo puntual. ¿Cómo se vende la imagen de un político? Bueno, no hay fórmula, ¿no? Precisamente la creatividad tiene un espacio importante en todo esto por el hecho de que cada político tiene una particularidad. Cada movimiento político, aparte de su discurso ideológico, de su discurso en sí, tiene sus particularidades. Y esas particularidades tienen un momento que invoca con su relación con el entorno. Eso hace que cada cosa sea excepcional. Es decir, hay un montón de rutinas, digamos, para vender, esto que llamamos vender un político, pero creo que en el fondo es sintonizar con qué quiere comprar la gente, ya que usamos esto de vender, comprar. ¿Qué quiere comprar? Es el momento de ansiedad, el momento de expectativas, el momento de inseguridades en que está ese electorado con el cual vas a hacer contacto con tu político. Y eso determina cuáles de esas herramientas pones en juego, cómo las pones, con qué intensidad, etcétera, etcétera. Es lo que en tu libro, el precio del poder, llamas el diseño estratégico de escenarios y arquitectura de situaciones. Sí, sí. Que a veces no son exactamente arquitectura de situaciones, sino de emociones, ¿no? Porque la gente, por un montón de razones que es extenso contar o repasar, pero la gente no tiene ese contacto tan racional con la realidad, ¿no? Más bien tiene un contacto absolutamente emocional con la realidad. Eso hace que aquello que llamamos imagen de un político, que en realidad es la capacidad de comunicar una cosa que mezcla afecto con simpatía, con buena onda, qué sé yo, con un montón de cosas, hace contacto con la gente. La gente lo captura emocionalmente y sintoniza. Y ahí hay otra cosa importante. Cuando la gente, cuando decimos la gente, no estamos hablando de todo el electorado. Hay electorado que ya toma la decisión desde el principio o que la lleva siempre encima, sea votar a favor de una corriente o sea votar en contra porque está atravesado de cables con una situación o con alguien. Entonces queda una franja que son los no saben, no responden, los indecisos, ese tipo de personas que aparecen en las encuestas. Y esa es la franja que realmente es permeable a esta venta del político, ¿no? Muchas veces es el sentido común el que actúa para diseñar una estrategia publicitaria de marketing. Los mensajes también pueden llegar a ser muy simples pero muy efectivos. Sí. En realidad cada situación es esa situación, es como única, ¿no? Si bien a veces hay situaciones que se parecen o campañas en las cuales hay momentos similares, pero al interior de esa, digamos, cosa excepcional de cada situación, hay herramientas que uno utiliza, ¿no es cierto? Hay la definición de agenda, es decir, qué es lo importante en lo que nos vamos a centrar y cómo vamos a tratar de imponer eso que consideramos que es importante. Hay el desarrollo de un montón de elementos de puesta en escena, digamos. Hay tiempos de relación, cuerpo a cuerpo, mensajes de fondo, digamos, a través de grandes medios aires y demás historias cuando se pueden utilizar. Pero lo clave en todo este manejo es cierta conciencia del poco espacio perceptivo que tiene la gente para recibir nuestro mensaje, del poco tiempo de atención, del poco interés en nuestro mensaje que hay, y eso hace que el sentido común, es decir, que lo más cercano al estado de percepción de la gente sea lo más eficiente para comunicar un mensaje y lograr una tendencia de opinión o una tendencia emocional en dirección a la candidatura que uno está tratando de colocar en el mapa, ¿no? Tú has sido estratega de muchas campañas políticas exitosas. Entonces, recuérdanos algunas y qué dificultades tuviste, por ejemplo, para convencer a esos candidatos de que debían adoptar cierto tipo de estrategia y cierto tipo de mensajes. Por ejemplo, la de Lucho Garzón, la presidencial, reconciliémonos, que era romper con el discurso predominante, la de Lucho posterior, cercana a la Alcaldía de Bogotá, el regreso de la negra piedad a Córdoba al Senado, la última campaña de ella. Bueno, hay una serie de cosas, y hay otros momentos que son no tan evidentes, pero a veces mucho más importantes en el juego de fondo. Con Ramón Jiménez asesoramos la posición gobierno, la posición Chávez cuando el referendo revocatorio, y eso tiene unas particularidades especiales, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas en las cuales uno ha participado que tienen perfiles muy interesantes, casi como de reflexión académica. Pero el punto dos de tu cuestión fue ese punto de qué dificultades hay para plantear, para proponerle a un candidato una actitud, una agenda, un lenguaje, ciertos elementos en su diálogo con el electorado. Y el problema central es no tanto el candidato, no tanto el primer momento reflexivo, sino la cantidad de gente que empieza a tratar de interferir para lograr protagonismo. Y como el terreno de la comunicación es un terreno que todavía tiene esa aura de ser medio mágico, de estar en manos de ciertos personajes un poquito extraños, entonces la gente al no sentirse segura en ese espacio de la comunicación tiende a pedir más opiniones y acaba cada vez estando más insegura, entonces acaba haciendo juegos un poco confusos y bueno, el resultado suele ser reflejo de esos juegos confusos. Los famosos focus groups. Los focus, es que hay una cosa con los focus, con las investigaciones cuantitativas, que es David Ogilvy, que fue un pope de la publicidad comercial, decía que hay gente que utiliza la investigación como los borrachos utilizan los faroles de luz en la calle, para agarrarse, ¿viste? Y no para interpretarla e iluminarse. La investigación, los focus, todo eso, te dan pistas, que a veces las pistas están totalmente en sentido contrario a lo que la gente dice literalmente. La gente expresa, me gusta el azul, y en realidad lo que está por debajo pensando es, tengo dudas sobre el azul, pero dice, me gusta el azul para ratificar una especie de seguridad de la cual agarrarse. El análisis de las encuestas es un trabajo delicado, en el cual no hay demasiada gente que lo haga bien, bien, bien. La mayoría de la gente toma los resultados de los focus, de las encuestas, literalmente, y no leyendo entre líneas. Eso que antes uno, en las teorías conspirativas de hace muchos años, uno llamaba a leer entre líneas, ¿no? Entonces creo que la clave siempre está en tener el olfato, en tener la sutileza para comprender ciertas instancias que no están en la superficie. En esa medida, lo que la gente dice en las sesiones de grupo, en los focus o en las encuestas, es una guía para interpretar. Es medio como el oráculo. ¿Te acordás en Grecia? El oráculo, ¿no es cierto? Que la pitaniza decía, las aves apuntan a Occidente. Y vos le estabas preguntando, estoy mal del estómago, ¿qué hago? ¿No? Todo dependía de tu capacidad de interpretar aquello y a cierto nivel, casi que inconsciente, relacionarlo con el problema específico en el que trabajabas. Ahí está un poco el laboratorio misterioso de esto. Y ese es el verdadero talento del publicista, del creador. Pues, más que del publicista, en este caso, es como de una conjunción de conocimientos que, en mi caso, son empíricos. Es decir, últimamente se piensa que todos estudian las universidades. Pero yo vengo, igual que vos, de una época en que periodista era uno porque tenía el talento y luego lo desarrollaba en la experiencia, ¿no? El publicista era lo mismo, no existían carreras universitarias de publicidad, carreras universitarias de periodismo, sino que se formaba la gente. Con el tiempo se abrieron esos espacios de marketing para la docencia y se volvió una cosa que se empezó a reverenciar. Pero digamos que quien trabaja en esto es alguien que, más que tener esto, hacia lo cual algunas universidades ahora apuntan a volverlo una carrera universitaria, en marketing político, lo que importa es tu capacidad de relacionar conocimientos de historia, conocimientos de antropología, de sociología, de psicología y de comunicación persuasiva, que ahí es donde entra la publicidad, ¿no? Bueno, un diálogo apasionante con Ángel B. Casino. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con Ángel B. Casino. Un experto reconocidísimo en el marketing político. Ángel, ¿es comparable la influencia, es comprobable la influencia de la comunicación persuasiva en el resultado de una elección? Hay casos y casos. Como en gran volumen no es que incida tanto, tanto. La comunicación persuasiva tiene una capacidad de marcar la deriva de la actitud de los indecisos en una determinada dirección, que es un poco también lo que se logra con las tendencias de encuestas en los últimos días de elección, la tendencia triunfal de una candidatura y demás, que hace la deriva del que no sabe no responde hacia esa tendencia de triunfo. Pero en resultados de convencer a gente que no está convencida de algo, hay una lectura clásica que hizo una universidad de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, que es el 8 por mil de las personas que ya estaban sintonizadas en una dirección, fueron convencidas por una comunicación eficiente a votar en otra dirección. Es decir, la influencia de eso no es tan potente. La comunicación persuasiva en tiempos electorales tiene un foco central que frecuentemente se olvida, que es sintonizar a los que ya están sintonizados sintonizados con tu opción. Hay muchísima gente que tiene una predisposición a estar cerca de tu oferta de liderazgo, ¿no es cierto? Esa gente, si queda suelta, empieza a escuchar otras voces y puede desviarse en otra dirección. La primera función de tu comunicación es sintonizarlos y sostenerlos en esta alineación, en la seguridad de que acá está la opción que te conviene, la opción que es necesaria para tu futuro, para tu visión de futuro. En otro sentido, los que piensan en otra dirección, la capacidad de incidir en que cambien su lectura, es prácticamente muy baja. Y en cuanto a los indecisos, ahí es donde intervienen los cocteles más interesantes, donde mezclas tendencias de encuestas de decisión de voto, donde marcas estímulos particulares, donde algunos juegan elementos de guerra sucia, donde el rumor del amigo JJ, viste, funciona a veces, bien, donde hay muchas cosas. Antes que el rumor, fíjate que es bien interesante, hubo un director teatral y agitador político brasileño que fue Augusto Boal, un tipo muy interesante, Boal. Boal, opositor a la dictadura militar de Brasil, desarrolló una serie de técnicas teatrales para hacer campaña de concientización en la gente y también de confrontación con ciertos momentos del régimen, del régimen dictatorial que había en Brasil. Y entre ellas utilizó lo que él llamaba el teatro foro, el teatro invisible, y el teatro invisible es totalmente cercano al rumor, es eso que la gente cree que es natural y que en realidad lo planificaste, como cuando en una reunión en la verdulería, viste, una señora le dice a la otra algo sobre un candidato. Eso tiende a ser mucho más efectivo que a veces mensajes en los grandes medios y demás sobre el candidato. Hay una expresión en tu libro, El precio del poder, un poco irónica, en la que dices que todo público tiene el espectáculo político que se merece. Sí, sí, porque en realidad siempre hay una sintonía. Vos estás queriendo algo y acabas haciendo contacto con aquello que tiene que ver con eso que estás queriendo o con eso que tu sensibilidad te predispone a vivir. Cada tanto funcionan muy bien las sorpresas, las cosas que desequilibran, las cosas que sacuden el escenario, te hacen despertar y te permiten mirar nuevas opciones en la vida, en un escenario electoral, en lo que sea. Pero en general, la gente acaba consumiendo el show de las estrellas o el gran concierto de un grupo de cámara o lo que corno sea, ¿no es cierto? La gente tiene una afinidad natural a ser en contacto con lo que merece, o con lo que ha cultivado en su vida para vivir. En la última campaña presidencial vimos un gran boom de la ola verde y parecía que había atrapado el país esa ola verde. ¿Por qué se desinfló, por qué se desvaneció esa ola verde? Bueno, la última campaña presidencial a la que te estás refiriendo empezó con una cantidad de errores en la campaña de Juan Manuel Santos y Angelino, ¿no? Desde el color naranja que evocaba el color de su opositor, de Mocos, aunque Mocos en este momento se había disfrazado de verde, ¿no? Pero su color histórico era el de la zanahoria. Desde eso, hasta muchas inconsistencias en la campaña. Un gran aparato, pero que se movía muy torpe, el de la campaña de Santos. En tanto que el de Mocos, un aparato liviano, con mucho contacto con los jóvenes, y que se movía con mucha burbuja, muy excitante, ¿no es cierto? Entonces se generó... En la campaña de Lucho hubo una ola amarilla. Esas olas son como esas tendencias de encuesta. Quien empieza a trepar y a marcar muy fuerte marca una predisposición a que los indecisos se vayan para ahí. En el caso de la ola verde, que era más virtual en cierto aspecto, funcionaba de la misma forma. Era como esa encuesta triunfalista del último momento. La gente ve la ola que está creciendo, se vuelve algo irracional, pero se vuelve algo como invisible, pero no imperceptible. La gente lo percibe. No está realmente... No es un hecho, pero la gente siente eso. Esa ola verde marcaba una ruta que era triunfadora. Pero Mocos empieza a cometer errores y comete dos al hilo que JJ los remonta muy bien y los voltea junto con otros vuelcos que hacen la campaña de santos. La organiza, la vuelve más agresiva en ciertos frentes, incluida en la red, en internet. Pero los errores de Mocos, que a veces la gente se olvida, fue cuando dice que era ateo y le explotan, raspan con eso, ¿no es cierto? Una sensibilidad católica, real, no real, pero ahí, instalada en la tradición de este país. Esa confrontación con esa tradición de lo católico, ¿no? De la creencia en un dios rompe, hace un ruido en la relación de esa gente emocional con ese candidato Mocos. Ahí se arma un problema y el problema lo eleva a Mocos cuando empieza a tratar de justificarse. Luego hay otro problema que es aquella famosa historia, Uribe en ese momento tenía muchos más amores de los que podría tener hoy, no sé, hay que ver cuándo se mida. Pero en ese momento cuando él dice que lo extraditaría o alguna cosa por el estilo, ¿ves? Y confronta con un estado de defender al ídolo, ¿no es cierto? El ídolo es, se parece un poco al caso de Serbia o estos casos, ¿viste? Donde hubo, pues sin comparar directamente, pero ahí está, donde hubo personajes, Radocic, ¿viste? Marco, grandes ídolos de los serbios que en la situación de guerra se comportaron como criminales de guerra, pero la gente los defiende a muerte porque son de su corazón, son los que expresan aquello que la gente siente que debe ser la realidad, ¿no? Entonces creo que fueron los errores que cometió Mocos directamente él, que fueron la forma en que los explotó la campaña de Santos en su segunda parte, en la parte final, y por otro lado, creo que también hubo una cosa que fue la campaña de los verdes, pecó de inocencia, utilizó ese crecimiento en la red principalmente como una certeza, creía que esa gente ya era voto real y la gente que está en la red y que activa en las redes se vuelve voto real cuando el compromiso se vuelve físico, que es un poco, no, lo que hizo realmente la campaña, la primera campaña y luego la segunda de los demócratas con Obama en Estados Unidos, convertirlo en un voluntariado, convertirlo en un compromiso de aporte económico a la campaña, es decir, darle el espacio para que la gente sea dueña de la campaña. ¿Es una realidad de hoy la ciberpolítica? En muchos países sí, en muchos países funciona muy, muy potente en el aspecto de fondo, en el estratégico, digamos. En el aspecto táctico en todos lados es potente, en el aspecto táctico la fuerza para convocar en la velocidad con la que se mueve un estímulo nervioso en la red, ¿viste? Cala rapidísimo. Hay fenómenos, en este momento por ejemplo el fenómeno de los black blocks en Brasil, estos grupos de agitación y de choque violento contra la policía en las manifestaciones, es un fenómeno que no tiene cabeza, es decir, es anarquía en estado puro gracias al poder de convocante aún desde el anonimato total que tiene abierto a disposición de todos nosotros la red. Es decir, si utilizamos internet de formas inteligentes no convencionales, la mayoría no sabemos muy bien qué hacer o no saben muy bien qué hacer con la red y siguen corrientes, siguen gurús que aparecen, desaparecen, etcétera, etcétera. Pero ahí vuelves a un terreno del sentido común más estricto. Si utilizas los elementos que pone a tu alcance la red con sentido común podés hacer, podés construir grandes cosas y podés hacer daño a posiciones que te están poniendo obstáculos en el camino tuyo, ¿no? El tema, el marketing político, el personaje, Ángel Casino, todo un experto. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos en la parte final de nuestro programa aquí a Congreso y Sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Respira tranquilo, el cielo de tu país lo cuidamos nosotros. Fuerza Aérea Colombiana, desde el cielo protegemos nuestra tierra. con Ángel Becacero aquí en Congreso y Sociedad y este tema fascinante del marketing político. Ángel, las elecciones más próximas son las elecciones parlamentarias, las elecciones que van a renovar el Congreso. Más complejo aún que unas elecciones presidenciales por la cantidad de actores en juego. ¿Cómo ve usted el escenario de las elecciones congresionales en Colombia? Es más complejo por muchas razones. Una central y creo que es una razón en la cual hay que trabajar. Es que la gente no tiene claridad qué significan los cuerpos colegiados dentro de la política. Cuando estás hablando de una candidatura ejecutiva, un gobernador, un alcalde, un presidente, la gente ubica. Es el capitán del barco. Lo ve de esa manera. Cuando hablan del Congreso, cuando hablan de las asambleas, la gente no entiende, no entiende qué hacen esos. Por eso también en gran parte es la mala imagen que tienen de los políticos que en realidad se refieren a los políticos del Congreso, de las asambleas, de los consejos. ¿No es cierto? Y es porque no saben qué hacen. En realidad ahí no ha habido una campaña eficiente que establezca una didáctica de cuál es la función de esos y cuál es la importancia que tienen en mi vida las cosas que ocurren en el Congreso, en la asamblea, en los consejos. Entonces creo que eso dificulta, aparte del número tan alto de candidaturas, dificulta una identificación y facilita el juego de la manzanilla, el juego de estos arreglos, digamos, de bolsas de votos. Pero en términos de comunicación, cuando hay una campaña potente en esa dirección, la gente la registra y la gente canaliza votos. Por ejemplo, hace años, dos veces seguidas yo hice las estrategias de Benedetti y me acuerdo la primera que el concepto era nos deben la justicia y es hora de pagar o algo por el estilo. Es decir, un concepto que sigue vigente, lo podría utilizar cualquier otro candidato en este momento, porque esa deficiencia de la justicia sigue clarita en la cabeza de la gente, esa especie de fantasía que a la hora de la verdad parece ser la justicia en este país y en muchos países. Entonces, en esa medida, cuando un candidato asume un tema fuerte y lo asume casi en un perfil de liderazgo que parecería que fuera un candidato a poder ejecutivo y no a legislativo, la gente ve una claridad y la gente se enfila hacia esa claridad. Dice, acá sé por dónde salgo del túnel, ¿no? Entonces, eso. ¿Puede una buena campaña elegir un mal candidato? Sí, claro, claro. Parte de lo que a veces hay que tener ahí como en el balanceo de uno, de uno como persona que trabaja al servicio de candidaturas y eso, es a veces decidir juego en tal juego o no juego. porque realmente una buena estrategia tiene la capacidad de vender a un mal candidato. Entonces, la responsabilidad es alta, ¿no? A veces los candidatos, ojo, yo tengo un antecedente muy discutido en el país y demás, que creo que era un hombre con muy buenas intenciones, pero que en el camino a veces la gente se confunde o cometa errores o se presta a que les profundicen ciertos errores y los vuelvan unos boquetes enormes, me estoy refiriendo a Pablo Ardila. Pablo, con una consistencia y con una chequera fuerte para poder hacer campaña, hizo campañas, bueno, yo manejé las estrategias electorales de Pablo Ardila, pero hizo campañas fuertes donde logró que la gente hiciera foco en él, en lo que él planteaba, en razonamientos como Cundinamarca merece más en su campaña a la gobernación, que realmente hacían contacto con algo que tenía la gente como una insatisfacción, como una necesidad de carencia o de cosas que le habían quitado a la vida, la oportunidad de ser más. Entonces, vos canalizás una conceptualización muy fuerte a favor de un candidato y la gente sintoniza con eso y se va con el candidato. Si el candidato no está a la altura por H, B o Z con eso que hubo o si el candidato luego se expone débil ante otras personas que no quieren que sea parte de la realidad de ese candidato, pasan cosas que no son las que vos quisieras que pasen, ¿no es cierto? Entonces, no sé, la respuesta fue larga, pero el punto es una buena estrategia puede vender a candidatos no tan buenos y en sentido contrario hay candidatos excelentes con pésimas estrategias que nunca llegan a donde deberían llegar por el bien común, ¿no? De acuerdo a tu experiencia en nuestro medio político es mucho más fácil trabajar con un candidato al Congreso que ya esté ejerciendo en el Congreso o debe te apasiona más una campaña de un candidato nuevo. No, las dos son apasionantes cuando tienen elementos para ser apasionantes. La diferencia está en que si bien en los puestos ejecutivos la gente tiene una disposición a mirar el outsider que dicen los gringos, el nuevo, el que apareció en escena y todos dicen ¿de dónde salió este? Que es como la chica nueva que apareció en el barrio, ¿viste? En el caso de los cuerpos del Congreso etcétera, etcétera no es tan claro más bien que el, digamos el hándicap a favor es cuando una persona ya tiene un recorrido en ese cuerpo, cuando una persona ya es senador y va por la reelección etcétera porque ahí tenés una cierta base de la cual partir y lo que necesitas es ampliar esa base pero es más fácil porque ya ha demostrado algo ya ha podido llevar adelante o propuso una ley en determinada dirección se focaliza en las personas de la tercera edad y muestra resultados para esas personas es decir segmentás a donde apuntás pero ya tenés una base de realidad cuando sos nuevo hacia el Congreso a veces juegan a tu favor que sos joven que sos mujer que sos bonita que sos atractivo como hombre ¿no es cierto? Lo que sea a veces juegan pero en general tienen una cosa más a favor quien ya está y va por reelección que quien no está Ángel Pecasino el estratega en marketing político ya habrá oportunidad de hablar con el artista con el filósofo con el hombre que tiene tantas manifestaciones artísticas en su pasado reciente y en su historia de vida Ángel estará próximamente en el salón de la constitución del Congreso de la República hablando con los líderes políticos sobre este tema fascinante del marketing frente a la campaña electoral que se avecina a ustedes amables televidentes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales los invitamos aquí a Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.